Y si todo el mundo cantara como yo canto el joropo Usted cantará en su estilo, pero yo canto en mi propio Y entiéndame camarita, no le he dicho a usted tampoco Es que cuando escucho hablando, enseguida me arboroto A mí me da la impresión que este hombre debe ser loco De loco no tengo nada, lo que soy es peligroso Dese cuenta amigo mío de que ninguno es maquioso Soy el de a mero completo, y el que me ronca le ronco El que me ronca le pongo la boca como un coroto Por eso es que usted es más bruto, un burro jarto es topocho Con razón a mí me han dicho que da más o es pretensión Contar que a ti se te ponga, el resto de vida más corto Se la da de alzao y guapo como temblador en pozo El perro que es la tesoro, tiene que morir sarnoso Este guardatinajeño es embustero y fachoso Usted es un garante de hombre, que no alcanza pa' un francocho Yo tengo en el alto a pura más ganao que perezoso El cochino jato es suero, tiene que vivir a sesoso Este viejo es más polvio que un mulo carrapatoso Si por ser viejo es que soy, coplero respetuoso Si usted quiere darse bomba, respete a los hombres mozos Usted más bien no levanta, porque es demasiado fantocho A usted se le va a poner el camino barrialoso Tú bailas y nunca suena como trompo de pericocos Sepa que se está metiendo con un tigre mariposo Yo no padezco de nervios, pero si soy malicioso Con damas o pigueredo no le voy a dar reposo Entre más viejo me pongo duro como cuerdejoso Usted está pasando ahorita la ventazón de hojoso Tú tienes en esa lengua más concha que un congolocho Al patiquín en mi llano lo pongo a hacerme zancocho A mí no me meta en usted, porque él ya no lo conozco Yo amarro bichos marantos con un cabueso gacón Depende de la clase de bicho cuando llego a muro vos ¿Cuál es el color de buey que siempre sale cansoso? Me canso de contestarte, es el negro y el mojoso ¿Qué tal es el colorado y el lebruno bizcocho? Más resistente es el saldo y el barcino barroso Porque el mojoso y el negro dicen que rinde más pocos Pero a veces se atarrilla como al pinta un mariposo Mejor no sigo cantando para poder ser famoso Y hasta chaparrí en el alba cantando el cabal morocho Y hasta chaparrí en el alba cantando el cabal moro Y hasta chaparrí en el alba cantando el cabal moro